Con el nombre de Mario, fue identificado el hombre que se desempeñaba como viene-viene y que fue asesinado a balazos a un costado de la Plaza del Quinto Sol, hechos suscitados la tarde del jueves. De acuerdo a los datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado, fue el pasado jueves que los balazos escucharon a varias cuadras de la Plaza del Quinto Sol aproximadamente a las 14.50 horas, lo que arletó a comerciantes y a personas que pasaban por el lugar y llamaron al Sistema de Emergencias 911. Minutos más tarde llegaron elementos de la Guardia Nacional y Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, quienes corroboraron la información y observaron a Mario con heridas con arma de fuego en su cuerpo y sentado sobre una silla, por lo cual solicitaron paramédicos de Cruz Roja y quienes al llegar al lugar lo revisaron, pero solo confirmaron que ya no contaba con signos de vida. Elementos de la Guardia Nacional, quienes fungieron como primeros respondientes, acordonaron con cinta amarilla para resguardar la escena del crimen. Más tarde llegaron los elementos de la Agencia de Investigación Criminal, quienes iniciaron las primeras indagatorias, así como los peritos procesaron la escena. Finalmente, el personal del Servicio Médico Forense se llevó el cuerpo de Mario a la Fiscalía General del Estado, en Guanajuato, en donde se le practicara la necropsia correspondiente que determine las causas exactas de su muerte. Para Vía Noticias, Blanca Mireles.